Cérdame las fuerzas en la parada, pásame con otra por el frente y quítame que enroque una mirada para ver si dejo de ti Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito para ver si todas las redes que no puedes vivir tenés Y lo sé, que aunque llore, te pido y te implore, no vas a volver Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Dime que aunque te pida, te llore, te ruega y te implore, no vas a volver Bien clarito Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito Y aunque lloré de vida y de gloria, no vas a volver, ya no sé, pero mi corazón como diablos, es el lago a entender. Y aunque tú no me quieras, tú siempre, te voy a volver, ya no sé, pero mi corazón como diablos, es el lago a entender, pero mi corazón como diablos, es el lago a entender, pero mi corazón como diablos, es el lago a entender. Gracias.